Las pésimas condiciones en las que vienen labrando y el mal estado de sus herramientas de trabajo como escobas fue el detonante para que los trabajadores del área de limpieza pública de la Municipalidad Provincial de Piura realizaran un plantón y protesta frente al Palacio Municipal en plena Plaza de Armas de Piura. Los trabajadores permanecieron durante varios minutos en las afueras del Palacio Elín, esperando ser atendidos por alguna autoridad. Ellos no estaban reclamando el incremento de sueldos o mejores condiciones laborales, simplemente exigían que se les renueve sus implementos de trabajo para poder realizar su labor, que es limpiar las calles de la ciudad. No nos vamos a catapas, nosotros manipulamos residuos sólidos, contaminantes, esto es una injusticia, debes de implementarnos, es un derecho que nosotros como trabajadores tuvimos, no tenemos más, sino que nos implementen. Con nosotros, que cumpla, no tenemos un tapabocas, no tenemos un par de guantes, las señoras mismas compran sus escobas, no es justo cuando la Municipalidad tiene derecho a darnos nuestras escobas. Los trabajadores denunciaron represalias en su contra por la medida de lucha, asimismo indicaron que existe implementos guardados en el almacén municipal sin ser utilizados. A ver las escobas, allá hay 30 paquetes, 30. ¿Las tienen guardadas? Tienen allá guardadas. ¿Y por qué? Dicen que están en observación porque están en un precio llamado. ¿Ah, sí? Bueno, entonces, ¿por qué están ahí? Que se preguntan, ¿por qué están ahí si no lo hubiesen recibido? ¿Nazan, que cómo se llama? ¿Amenazarnos, amenazarnos? Dicen que es administrador, que somos majaderos. Que somos majaderos. ¿Cómo va a ser majaderos si estamos reclamando un derecho? Nos va a hacer un informe, eso es una injusticia, señorita. ¿Por qué tenemos todo derecho? El jefe de la División de Limpieza Pública, Martín Otero, indicó que ante la falta de presupuesto, la gerencia se viene viendo perjudicada. Sin embargo, ya se está solicitando el requerimiento de presupuesto a la comuna. Viendo la compra de manera urgente, para poder atender esta necesidad que tenemos. Las mascarillas, guantes, botas, lentes, gorros, uniformes. Antes del fin de año, ya están que cada trabajador ya va a tener sus implementos, sus herramientas. Luego de la manifestación, sospechosamente la gerencia hizo entrega de las escobas cuando antes se había mencionado que no contaban con estas. Gracias. 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 Gracias.